Hola amigos de Emprendiendo en Pareja, recuerden que una vez les dije que la diferencia entre las ayacas que tengo aquí y los tamalitos que tengo aquí era la envoltura y que no llevaba ni alcapargas, ni uvas pasas, ni aceitunas. Los tamalitos simplemente llevan guiso y son envueltos en forma redondita, pero muchas personas no son capaces de hacer la bolita, yo les estoy dando hoy un truco. Utilizamos una bolsa plástica, aceite, aplanamos muy bien la masa. Esta es la forma en que lo hacíamos en casa, la experta en casa era mi tía Beatriz, la encargada de hacer esto y es un poco complicado porque si lo van viendo con la mano, tiene uno que irle dando la forma cóncava aquí a la masa. Lo meten en el guisito Y ahora el truco esta es encerrar para que no se le desbarate. ¿Cuál es la diferencia entre este y el método que les voy a enseñar hoy con la bolsa? Que la masa les va a quedar más delgadita, luego esto va a estar con más relleno. Este era el tamalito normal. Esto es para que se den cuenta la diferencia ahorita cuando haga uno con la bolsa y este. La envoltura y todo es lo mismo, voy a poner una aquí porque esta hoja está muy pequeñita. Otra diferencia entre las ayacas y los tamalitos es que los tamalitos los tienes que ir envolviendo de una vez o hacer las bolitas y después amarrar. Las ayacas, la diferencia es que como se mantienen, miren estas que no están amarradas, ahí las puedo dejar y más tarde envuelvo. En cambio de estos, como la hoja no se sostiene, nos tenemos que ir envolviendo de una vez. Bueno, aquí está. Si les queda feo al principio, como este que me quedó feo porque puse dos hojas, no se preocupen que lo que se come es lo de adentro. La hoja simplemente es para protegerlos. Ahí llevo ya. Bueno, y ahora les voy a enseñar el método que aprendí gracias a Brenda allá en Cúcuta cuando hacíamos papas rellenas. Yo dije, pues si funciona con la papa me va a funcionar con la harina y ensayé y funciona y quiero compartirlo con las personas que se les hace difícil hacer la bolita del tamal. Entonces, ¿cuál es el truco? Una bolsa, le ponemos aceite, venimos con la masa, misma cantidad, aplanamos muy bien. En la bolita que hice anterior, el truco es que en algunas veces queda un montón de masa porque uno no es capaz de aplanar muy bien. Le ponemos el guiso. Ya les he dicho que el guiso lo hace cada quien a su gusto aquí. No somos expertos, un poquito de pimiento o pimentón. Y ahora vamos. Agarro la bolsita, hago una bolita, voy sacando las partes que se me queden por dentro y hacemos nuestra bolita. Aquí está el tamal. No necesito no ser experto para hacer lo que más le gusta. Y complacer a las personas que no adoran. Mis hijos van a hoy a ponerse las botas como dicen aquí. Envolvemos. Como ustedes saben, en Tinta Mulata nosotros hacemos cositas para vender y es una entradita más para la familia. Hoy tenemos encargados hallacas y tamales para unos clientes del negocio que tiene mi esposo en Tenerife. Espero les guste también. Comidita en Canarias con saborcito a Colombia. Comidita en Canarias. Muy fácil. Bolita normal, bolita con el plástico. Espero les haya servido estas ideas, a mi gente bella que nos sigue y si les pareció ideal pues compartanlo con los amigos que también no nos conocen y les podemos ayudar a que estas navidades hagan tamaritos. A mi me encanta cocinar y a muchas personas puede que si, a otras les da miedo porque no saben y esta manera de verdad me parece muy práctica para hacer las bolitas. Le pueden poner al guiso lo que quieran, a mis hijos que poco les gustan las aceitunas y las alpaparres entonces por eso no me atrevo a ponerlas afinadas sino hacerlas normalitas. Vamos otra vez con el truco de la bolsa. Si yo hace como 30 años hubiera sabido esto hubiera sido más experta haciendo tamales. Esta forma de envolver los tamalitos va para mi amiga Claudia a su scum allá en Colombia que está haciendo las navidades. Espérate que esta abajo está como muy chiquitita, un poquito más grande. Vamos. Entonces ahí está el tamalito con el pañal y vamos a ir a hacer nuestro cilindro. Miren como queda de hermoso. Entonces, el truco está aquí en los lados Claudia. Aprete y va dando vueltitas. Aquí vamos. Aquí vamos. Aquí vamos. Aquí está. Colocamos para los lados. Y ahora vamos con nuestra cabullita. Un poquito largo. Ponemos esto en la mitad. Subimos. Aquí vamos a darle un giro. Ahora bajamos. Y venimos a buscar aquí, en la mitad, en la cinturita del tamal, para darle la doña. A muchas clandias, espero les haya servido esto. Fue un provecho y que lo disfruté. Fácil, ¿verdad? Síguenos. Esta loca les dará más consejos. Felicidades, amigos y amigas de Emprendiendo en Pareja, por llegar al final del video. Muchísimas gracias. Sobre todo, no olvides suscribirte a nuestro canal, para que no te pierdas ninguno de nuestros tutoriales. Después, mira este video que hemos preparado para ti con mucho cariño. ¡Suscríbete al canal!